gente vídeo totalmente improvisado yo no lo puedo creer estoy en victoria secret y yo digo dónde está la trampa acá bueno es el semi anual está todo 60 por ciento por ejemplo ahí precio original 10 dólares los terminas pagando 4 dólares el más caro por ejemplo si tienes de 90 dólares terminas pagando a 35 pero la locura que le quiero mostrar es esta todas las mallas de baño a 10 dólares yo agarro y le digo dónde está la letra chica 10 dólares en up o sea más de 10 no todo a 10 dólares es una cosa de loco gente o sea por dios por ejemplo esta que me la voy a comprar 10 dólares o sea precio original miren el precio original es no veo nada 70 dólares y la voy a pagar a 10 dólares no mujeres vénganse en corriendo para acá porque esto no pasa mucho o sea todo esto todo esto son mallas de baño todas a 10 dólares no 10 dólares un poco más no 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 todas a 10 dólares hay conjuntos también todo el conjunto 10 dólares a ver no separado pero no una cosa de locos o sea vénganse para acá no mujeres corran ya ya dice que se quieren sacar todo esto de encima ojalá no estén por cerrar es el semi anual pero bueno los subtienes están muy en cuenta también ya que los subtienes victoria secret son bastante caritos y bueno 60 por ciento de descuento la verdad regalados todas las tallas no miren estos 10 dólares o sea no no yo no dios mío mira lo que es esto 10 dólares victoria secret todo 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 a 10 o sea entendieron 10 dólares no es una comida en todo todo esto 60 por ciento de descuento y hay variedad mucha variedad pijamas no 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 esto es una cosa de loco no sé cómo voy a salir de acá pero no sea que de impresionada o sea guau mira lo que es esto qué belleza 70 dólares y voy a pagar 10 dólares no 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 es demasiado es demasiado así que gente vénganse para cualquier victoria así cree gente que está acá en el área de dover vénganse para rockaway mall que está todo de súper 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 oferta acá en victoria secret así que bueno guau cosa de locos no lo puedo creer no lo miren acá el conjuntito estoy buscando en m no 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 es que miren la variedad y todas las tallas hay todas las tallas bikinis la parte de arriba todo a 10 dólares o sea no es una cosa de locos increíble increíble me llevo uno de estos también miren qué belleza yo de verdad que estoy como en un sueño en un sueño no puedo creer que todo esté a 10 dólares donde compraste es una malla de victoria secret a 10 dólares no 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 una cosa de locos miren miren mujeres por dios y hombres también para regalarle a la novia vénganse vénganse para acá para el mall porque es una cosa de locos todo a 10 dólares miren no 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 todo 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 mucha variedad mucha variedad bueno gente les cuento que esta oferta empezó hoy recién y es hasta que se acabe no hay día esto se va a acabar yo no sé si todo el mundo lo sabe o no pero esto no va a durar nada ella dijo que cuando se agote cuando se termine ya está esto ayer estaba a 60% de descuento 60 o sea imagínense que el brasier que yo compré que es malla sale original 70 dólares y estaba a 60% de descuento hoy está todo a 10 dólares o sea que vénganse corriendo para acá porque esto se va a acabar no tener mucha plata yo y comprarme todo y esto para hasta para revender o sea es demasiado barato yo creo que mucha gente no lo sabe no no lo sé pero wow o sea es muy barato muy muy barato a ver si les puedo mostrar miren qué bellís todo hermoso todo es hermoso ahí todos los tamaños todas las tallas miren esta que bonita o sea no 10 dólares es una cosa loco hasta que se acabe esto va a venir alguien con plata y se lo lleva todo si yo tuviera la plata me llevo todas todas me lo llevo todas las tallas todos los tamaños miren esto qué belleza no dios mío es una cosa de locos no vengan no vengan no igual yo no puedo comprar todo porque no tengo plata pero wow es muy bueno es muy buena la oferta dios mío está toda esta parte todo esto ahí acá en rockaway mall y toda esta parte cuando se acabe esto se acaba esto se acaba volando yo les digo que sí me encanta este está muy bonito mira hay no 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 que me vuelvo loca gente me vuelvo loca bueno pues bueno gente les cuento que las mallas enteras también toda la pieza entera a 10 dólares miren esto ustedes pueden creer yo todavía no lo puedo creer ya me agarré 3 por bueno son mis hubies son bastante grandes y bueno no tengo mucha mucha opción pero estos son los colores perfectos que me gusta la parte de abajo mucho no me gusta porque acá son como muy grandotas a mí me gusta o short o muy colales o uno o lo otro entonces sólo me llevo las partes de arriba pero miren está 10 dólares también entera victoria así crejente victoria secrets vienen acá también en la parte de abajo 10 dólares o entera a 10 dólares no una cosa de loco miren la que me llevé yo tiene qué belleza rojo también tallas grandes obviamente y está en verde me encanta porque con la parte de abajo negra o blanca bueno esa con la parte de abajo negra combina con otra parte diferente como les digo en las partes de abajo mucho a mí no me gustan de acá porque son muy anchas atrás pero guau y bueno y estas bellezas acá mira lo que es es 60% todo de descuento 60% toda la lencería y bueno aprovechando la oferta que está 60% de descuento me compré este sutián y qué bonito yo necesito buen soporte y les cuento que el precio original es hasta el precio original es 55 dólares y voy a terminar pagando 20 dólares miren ahí voy a terminar pagando 20 dólares un sutián de 55 dólares bueno me voy porque me tengo que ir a trabajar chao bueno ha pedido de ivana dice ya quieren que les muestre su nuevo case que compró así que bueno dándole el gustito bueno gente acabo de salir me compré tres sutienes de malla y un sutián regular todo por 55 dólares a ver dónde hay yo estoy más ciega con un topo pero bueno ahí está el ticket a ver a ver bueno miren hay gente de verdad que no veo nada en cuanto dice 52 dólares 52 dólares una cosa de locos tres brasieres o sea cuatro brasieres en total así que bueno gente miren 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 que debe no 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 lo puedo creer así que bueno gente vénganse en vénganse en antes que se acabe porque esto recién comienza así que primicia primicia de mi canal aunque debe estar online pero bueno yo creo que la gente de repente piensa que es como yo pensaba dónde está el secreto 10 dólares para arriba porque mucha gente mucha gente muchas veces te dicen 10 dólares y dice en letra chiquita 10 dólares para arriba pero no todo 10 dólares piezas enteras y piensas individuales así que bueno gente me despido y si ya me había despedido antes verdad pero ahora sí me despido porque la verdad que estoy a contrarreloj acá en victoria secret rockaway mall